La triunfadora en el pasado evento 21 kilómetros en la rama femenina fue Cristina Marín, quien combina los espacios libres dentro de su jornada laboral para preparar las competencias a las cuales se hace presente cada semana. He estado entrenando en las horas de mi almuerzo, en las tardes, dos veces al día para poder correr la Maratón Tamarindo y la carrera de hoy obviamente había que dar con todo para representar a San Carlos y también viene siendo como parte del entrenamiento del Maratón. Plano, plano obviamente no van a poder ser, pero estaba muy bien, yo creo que es una media que se presta para hacerla. El segundo lugar femenino fue para Elizabeth Hernández, quien asegura que por primera vez se encuentra compitiendo en la zona norte. La carrera la verdad estuvo bastante bonita, lo que pasa es que yo vengo de correr la Maratón de Correcaminos, entonces hace como 15 días entonces hay un poco de fatiga. La organización perfecta, los puestos de hidratación súper bien y la verdad quiero felicitar a los organizadores porque estuvo muy linda la carrera. Sí, me parece muy bien porque digamos que estamos casi que tiran los carros a uno y aquí la verdad la gente fue muy respetuosa, los carros y las calles se prestan para hacer una distancia larga. El atletismo es practicado cada vez más por más mujeres, una situación que nos alegra y esperamos que motive a muchas más para acercarse a correr.